Le alivian a Don, pero hay negocios y que no, y este juego no es, pero temelo ya hombre, a la p*** chico hombre Juan, usted me está cayendo mancha y que teme, que teme, y para que no me lo da pues, y yo no tengo nada ahí, no tengo que ir, y que no le ha pagado pues, no, ya lo veníamos corriendo de usted porque nosotros andábamos en nuestro negocio ahí, y ya entre grandes pues, porque como usted nomás es muy bien, y pues nosotros pues, y ya, está bueno, allí nosotros andábamos arreglando el territorio, está bueno, y yo le quería invitar a un chester, pero no, usted es un empleadito que no puede tomar de estas cosas grandes, y así unos tramellazos que ando, pero no, no le voy a dar, porque me puse en vergüenza ya que me dijo que era un empleadito, si usted es un empleaducho más o menos, va un empleaducho o un este, mire, sígame diciendo, sí, y le voy a dar los dientes a los que no le recogió Cuba, al tal, dice Cuba, no sabe que de verdad está vivo, dice la que me echó ahí está, quizá dormido está, y le tocó los dientes, y ya ramó como un cincel, y un martillo, plan, 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 que vendrá, despegálelo, y cuando despierte, cuando despierte, igual que la tal Mexi, cuando despierte con aquel alambre, todo despegado, igual que aquel maestro, el que parece aquel, el Don Varela, es que yo me recuerdo a un amigo que estuve anteriormente, ¿cómo está el mexicano? ¿qué es el amigo? pero, pa, pues sí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? no, por eso no le doy nada, venga, llevamos los nombres, los voy a invitar a un momento, y a usted no me quise invitar, a usted, ahí va. ... lo que me ha costado, tanto fuerza, a usted, cuando trabajo. ¡Hola, Carletos! ¿Cómo le ha ido? ¡Hola, hombre! ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, es bueno, por aquí, siempre. ¿Qué tal, como le fue con su problemita? ¿Ya lo seleccionó o todavía...? Bueno, la verdad, pues te diré, es que, me siento preocupado, pues, porque en realidad, mi hija se siente todavía un poco mal, pero, igual, este, Platicamos, platicamos bastante al respecto al problemita ese Y bueno, ella no quiere convencerse o aceptar que se le da Pues sí, no lo dice por quererlo hacer Yo le expliqué que todo pasó por accidente Pues yo nomás quise defenderme Sí, ni de razón, yo lo entiendo Porque pues como le dije, usted le hizo una defensa propia No fue porque quisiera hacer lo que hizo con ese señor Pues sí, yo le dije a ella claramente Pues yo, bueno, fíjese que son casos que uno no se los esperaba Porque en realidad uno no anda en esas condiciones de hacerle daño a la gente Sí, sí Y ya pues últimamente uno ya el último recurso que le queda Pues a veces ya donde no puede más Ahí es donde uno pues actúa y a la vez después uno se arrepiente Pues porque lo que ha hecho, lo que ha pasado pues no está bien Bueno, sí, este ya yo creo que poco a poco ya me voy a ir entendiendo Y va a tomar las cosas más ya con calma Sí, como le dije a usted, pues busque la manera de poco a poco hacer que ella entienda que solo fue un accidente Que usted no lo hizo porque quisiera pues hacerle eso a él Simplemente de que usted estaba defendiendo y pues en su lugar cualquiera le ha hecho lo mismo Pues sí, pues qué bueno que usted me comprende Y bueno, a propósito yo me quedé pensando mucho en usted Desde ese momento que fuimos allá en esa plática pues la verdad sus palabras me sirvieron de mucho Yo me sentí consolado y bueno Y como yo le dije, ¿se puede confiar en mí? Lo que me quiera contar o decírmelo pues Yo siempre voy a estar para apoyarlo y saber que puede contar conmigo Y esas palabras, o sea ese problema más que todo andaba aquí en mi pechito Que no me dejaba sentirme a gusto, pero luego que bueno, tuve la confianza yo y de contarle pues todo lo que sí en realidad había pasado Aunque no quería contarle No, pues era un hecho que yo no quería contarle pues porque uno no puede confiar cosas tan delicadas pues a cualquier persona pues Que uno corre peligro, deja ser dado, entonces yo pues no me la balanceé así va, no quería, no quería Pero al final usted es una persona confiable, bueno para mí yo la veo así Sí, claro que sí, yo no voy a hacer nada que lo vaya a perjudicar, no voy a estar contando lo que pasó Porque yo sé que lo voy a hacer mal a usted, es lo que menos quiero Yo a usted le agradezco bastante sus palabras No cualquier persona pues comprende las cosas así de esa forma Igual este, ya vamos a ver cómo solucionamos todos esos problemas Yo no voy a estar buscando a nadie Primero, yo tenía, no trabajaba y no solo de borracho Viéndola a confiar en otro hombre que al principio todo era color de rosa Y con lo que me viene a salir es que él está soltero y me quedé en otro Yo lo voy a decir Sí me ha tratado mal la vida Pero tengo que seguir adelante Y voy a ir porque yo no he cogido tanto a nadie Ya se olvide de mí, como por tal vez está soltero Está bien que ya quedó soltero, ya no lo quiero volver a ver Ya no, ya, así es que hay que ver qué hace con la madre de él O así, la mía y... Va, usted lo que está tratando de decirme es de que cuente con usted por cualquier cosa Sí, porque ya se lo he dicho un montón de veces, ya se lo dije y pues creo que usted como que todavía no mucho quiere ir No, porque en un principio yo pues me sentí un poco inseguro la verdad Porque uno, como le digo, no puede confiar en las personas a primera vista Porque ya se acerque a... Pues sí, lo sé, entiendo por las cosas que han pasado y todo Y pues por lo mismo usted tiene que tener un poquito de desconfianza Pero no voy a hacer nada que lo vaya a dañar, como le vuelvo a repetir Y uno pues ahí se llena de... Tiene un montón de dudas uno y dice uno, puchita Confiar a uno, confiar a uno, porque... Pero sí, puede confiar en mí, ya se lo demostré, creo Imagínese, me contó lo que me contó y en otro momento no ha salido nada de mí y tampoco va a salir de mí Entonces, estamos encontrando Buenas, hola muchachona ¿Qué tal? ¿Para dónde va? Pues así, tan guapa, tan hermosa Se anda haciendo tan solita así Bueno, por estos lados, hombre, es un poco arriesgado pues que usted ande por aquí ¿La última vez se va a ir por aquí? Porque yo... La última vez no, pues la verdad no creo que sea la última vez así y eso... Que me voy de aquí Se va de aquí ¿Ya ha tenido algún problema serio? Sí, la verdad, sí No, pues mira yo, en realidad... No voy a estar aguantando a nadie Jarrito, fíjala que sea, yo no estoy teniendo la más Yo estoy platicando con usted Ha tenido problemas seguramente con su... Sí, él me echó de la casa y pues... ¿Y ahora? Una persona tan especial, tan guapa, pues mire pues... Una persona tan guapa... Una persona tan guapa... Una persona tan atractiva... Y bueno, usted sabe que... Uno siempre hay que estar... Pues ahí para echarle la mano pues a alguien que de verasmente... Se lo merece pues... Yo soy el dueño de estas tierras pues como usted puede ver... Para allá... A mis alrededores, mire... Todo pues hay donde... Hay donde poder este... Compartir pues le voy a decir... Sí... Yo pues... Si usted pues me permitiera o confiar en mí... Yo pudiera darle donde vivir... Por ahí tengo un... Un mil de casita allí... Se acerque la hacienda... Yo se la pudiera ahí facilitar... Para que usted pues no se vaya... No... Si usted no cree que Consolo... Que le dé donde vivía suficiente... Que haga casa a ella... Creo que tiene manos para que lo haga... No, pues igual... Que... Bueno, yo lo que... Que el caso suyo ya no se aceran... Que se opinan... Yo creo que... Todavía no lo son... Pero lo vamos a hacer... Él le dijo que eran de él... Así que... Yo creo que se sienten... A ver... Este... Si tengo que opinar... Porque estaba hablando con él... Que hasta que usted llegó a interrumpir... Bueno... No... Pues que la verdad... No... Hay que hacer el bien... Cuando se trata de hacer el bien... Sí... Pero lo que está haciendo... Claro que está haciendo demasiado... Como entenderle... Como un lugar... Pues... Ya ahorita está... Pues... Digamos que... Ella se siente... Mal... Y que... Pues... Despreciada... A la vez despreciada... Porque la han despreciado... Me lo acuerde... Si ustedes... Que al lugar de ella... No... Que le hicieran... No... 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 Sí, lo agradezco pues, ¿ya me voy? En realidad yo quiero lo mejor para usted Bueno, pues así es, entonces Ahí lo piensa, oiga, y me avisa Claro, a ver Pues sí, cae lo que dice La muchacha, ella está pasando por malos momentos Me comprenda la... ¿Cómo es con las cosas? La niña que parece Deja mujer De tonto, tenía que decirte Que estaba soltero Que barbaridad Cómo me ha tratado la vida En mí Más que cuando Empezaba a ganarme la confianza El cariño Lo que vino a ser Y pues Tras que ando dolida Y lo que yo le hice Más que niña que después explica la hora Creo que Que riquito y cansada Antes no he podido hallar nada Pude ir a ese trabajito Que mi mamá me dijo Que viniera a buscar por estos lados ¿Qué? 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 Otra vez Lo vuelvo a encontrar Y ahora ¿Por qué? Creo que recuerda lo que pasó La verdad Pero Aste tuvo la culpa Aste me dijo Ay, soy soltero Yo por eso Seguí platicando con Aste Si Pero Creo que entendieron mal Ay, pues La verdad Pues yo me siento riquito y mala Y mil disculpas Porque yo no mentí Si yo no era pues Hacer el problema Pues yo solo ando de paso Nomás Si Pero ya ves que No Aquí nadie se puede culpar No Y ahorita vengo Puede que Como les digo Sigo buscando trabajo Pues nada Para gente Dice ¿Por qué? Dale trabajo a esa india No voy a hacerse a muñosa O sea algo ¿Crees? ¿Cuáles son los oficios que hacen? Pues yo lavo Yo plancho Hago riquito Riquito La sopa Mira que rico Me quedan los frijoles ¿Puedo hacer zapa de piedra? No Eso no se puede Es como así Eso puede de piedras a usted Eso no se puede ¿Quieres hablarle con usted? ¿Qué quiere hablarle? ¿Qué quiere hablarle? Pues que ¿Cómo es? Usted está mal de mojada Mira cubriendo sola ¿Ay disculpen? Si Pues No quiere que Me interprete las cosas Si Es que Yo le dije así Porque es un decir Porque cuando uno está Ah Ahora si se le llama las novias Cuando uno tiene novia Vaya No sabía yo hasta ahora Si usted es mi novia Usted puede decir que está soltera Pero ella tiene compromiso No porque yo fuera sincera Con lo que tengo No 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 pensando en ella pero eso ya pasó para mí no ha pasado pero para mí sí porque usted me lastimó el corazón por eso no es que no es lo que usted cree entiendenme comprenda la situación entonces si no fuera así usted le hubiera dicho yo tengo novia y pues la quiero no le dijo yo estoy soltero yo no sé lo que está disponible también para él lo único que yo sé que la amo a usted y es la verdad pues yo no se lo creo no me toque no se vaya si allí conmigo que estaba tan bien que más que estaba estaba pero ya no lo estoy aquí no hay buena comida porque estos muchachos no 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 le pongan cuidado me mira interés en ella pues sí que sí porque está que era interés no le hubiera dicho que estaba hasta soltero que más antes sinvergüenza que más me va a decir no se quere que parado no se quere que parado no se quere que pile usted cree que yo no tengo sentimiento y usted cree que yo tampoco tengo pero no me maltraste aquí yo quisiera hablar pero así no me maltraste